Bueno, esta bacteria que comenzó en 1968 por iniciativa de retenencia del Sotelo, un estudiante investigador, que también va a contar que se va a presentar una plataforma digital, donde también va a haber un equipo para los que quieran adquirir las pesanías, y también está previsto un sector que se llama Universo Artesanal, sobre reflejos documentales, audiovisuales, producciones propias realizadas en la provincia, sobre el poder de artesanas e indígenas del Taco. También se va a contar con una sección de fogón cultural. Fogón cultural va a significar poder apreciar artistas indígenas en su canto, su anza, y también van a beber foros, charlas, conversatorios que van a poder intercambiar experiencias. Sábado y domingo vamos a tener conferentes y productores artesanales de distintos países de Latinoamérica para poder conocer también la situación actual, poder compartir saberes de la patria grande. Así que es todo un desafío esta edición virtual, pero estamos sumamente expectantes con esta realización. Muchísimas expectativas y el sábado, este sábado 5, vamos a estar en el Centro Comunitario de Celestis, a las 10 de la mañana, con una pequeña muestra, exposición con artesanas y artesanos de la barriada del Gran Toba, pudiendo intercambiar, mostrando sus artesanías también para aquellos que quieran adquirir algunas de ellas y en una comunicación virtual a través de la plataforma Zoom para que se puedan inscribir quienes estén interesados y poder compartir virtual o presencialmente. Para estas charlas, los artesanos y artesanos indígenas que se inscribieron para el concurso cerró el lunes, es decir, ayer a las 00, donde se esperaron los 200 inscritos. También lo bueno es el trabajo colaborativo con las distintas secretarías de cultura de los municipios, ayudando a los artesanos a poder realizar las fotos con la calidad necesaria para que el jurado lo pueda evaluar. También para sacar para fichas que van a ser parte del catálogo cultural para que todos puedan conocer, conocer los rostros, conocer las producciones, conocer las producciones, un catálogo que tiene proyecciones, que va a ir creciendo. También el grupo Mirarte de Miraflores, por ejemplo, la Fundación Napalpí, están acompañando, van a participar de charlas, de exposiciones. Así que la verdad que muy contentos de haber logrado este entramado de este trabajo colectivo, de forma cooperativa, solidaria, y que pongan valor a nuestros artistas indígenas, que se los pueda conocer, pero que también ir sumando proyectos como en esta página, esta plataforma que se va a presentar, donde también se va a ir haciendo una georreferenciación, de poder conocer dónde están ubicados nuestros artesanos y artesanas. En este caso, en el marco de la feria indígena, son artesanos y artesanos indígenas. Más adelante se irán incorporando artesanos criollos. La idea es que las artesanías puedan ser el símbolo identitario que mostremos hacia afuera, hacia la región, hacia el país y hacia el mundo. Poder saber que en las artesanías, como decía Francisco Ferrer, un artista mocoi, se encuentran las huelgas, las historias, geografías y sueños de nuestros pueblos. Así que estamos muy expectantes de este evento que se va a desarrollar del 4 al 8 y que mantiene el espíritu con el que nació en 1968, ese espíritu de encuentro, de reunión, de que siempre se ven las maneras de superar los obstáculos. Siempre era un encuentro presencial, ahora de modo virtual y presencial quienes pueden, creo que se va a estar presente e intercambiando experiencias.